Hay muchas recetas y variedades de panallets. Es un dulce muy fácil de hacer. Hemos elegido los más populares y en este vídeo te contamos cómo los hemos hecho. Los panallets son un dulce tradicional de Cataluña, Valencia y Baleares, preparado para consumirlo el día 1 de noviembre, festividad de todos los santos. Se elaboran con una masa dulce hecha con azúcar, almendra cruda molida, boniato, huevo y ralladura de limón. Por el exterior se recubren de huevo, que hace de adherente para colocar una capa de piñones. El conjunto se hornea y se deja enfriar. Actualmente existe una amplia gama de variedades. Nosotros prepararemos los de piñones, almendra, chocolate, café, coco y naranja. Para empezar hemos cocido el boniato al microondas unos 8 minutos, hasta que ha quedado tierno. Si no tenemos boniato se puede sustituir por patata. Una vez cocido le quitamos la piel y lo chafamos bien con ayuda de un tenedor. ¡Suscríbete al canal! Le añadimos la ralladura de limón y mezclaremos bien. En un bol aparte mezclamos la almendra molida y el azúcar. Lo tamizamos para evitar los grumos. Lo tamizamos para evitarlos el Burdi en la combinación delospace. i su alumbrada de limón y mezclamos la repopla de limón y mezclamos las táctinas del acceso a sułu. Le poi va a volte a esperar hasta que la levadura alный oderzo la almendra frato de limón. Una vez mezclado le añadimos el buñato y seguimos mezclando. Añadimos un huevo y mezclaremos bien. Seguimos amasando manualmente porque nos resulta más fácil conseguir la textura deseada. Finalmente lo envolvemos en papel film y lo dejamos reposar unas 8 horas en el frigorífico. Nosotros lo hemos dejado reposar 12 horas. Lo volvemos a amasar. Lo cortamos en porciones, tantas como variedades vamos a hacer. En nuestro caso serán 6. Empezamos haciendo los panarets más tradicionales, que son los de piñones. En un cuenco hemos batido un huevo y añadimos los piñones. Así será más fácil su agarre con la masa base. Cogemos una porción de masa y hacemos unas pequeñas bolas amasando con las manos. Una vez las tengamos, las recubrimos con los piñones intentando no dejar ningún hueco sin cubrir. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado, las vamos colocando en la bandeja. Para los de almendras el proceso es lo mismo que con los de piñones. Lo único que en lugar de darle forma de bolita, le damos forma de croqueta. En este caso la cobertura es de almendra picada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminando este proceso, los colocamos también en la bandeja. Para los de cacao, mezclamos la masa base con cacao puro. En este caso le hemos añadido el cacao necesario para que la masa quede suficientemente compacta. Hacemos las bolitas y las pasamos por azúcar glas. Con un utensilio de cocina redondo le haremos un hueco para rellenar el cacao puro. Vamos a llenarlo de chocolate fundido una vez horneados. Para los panallets de café añadimos una cucharada de café soluble a la masa base y mezclaremos bien. Hacemos bolitas y le damos forma de croqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un tenedor marcamos el medio limitando un granito de café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los de coco, mezclamos coco rallado con la masa. Mezclamos bien hasta obtener una masa bien compacta. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente, para la última variedad añadimos ralladura de naranja a la masa. Mezclamos bien y añadimos un poco de colorante alimenticio rojo para realzar el color. Haremos bolitas y las pasaremos por azúcar glas también. Una vez tengamos todos los panallets en la bandeja, ya los podemos hornear. Previamente hemos calentado el horno a 200 grados y colocaremos la bandeja a media altura y hornearemos con calor por arriba y abajo unos 10 minutos aproximadamente, dependiendo de si nos gustan más o menos tostados. Una vez horneados, sólo nos queda añadir el chocolate fundido a los panallets de cacao. Y este es el resultado. Han quedado deliciosos. Nosotros te los presentamos en dos tipos de bandeja. Esperamos que te haya gustado esta receta. Si es así, suscríbete y dale al like. Si tú ya los has hecho alguna vez, nos gustaría saber tu método y trucos. Esperamos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!